¡Hola! ¡Un placer saludarlos! ¡Están tus primeros acá, eh! Che, ¿es la verdad que están de novios? ¿Quién es? ¿Quién es, Mole? Sí, tú talas estar jefe, dale. Luismi con Molly. Yo no tengo nada que ver acá. ¿La Mole, Molly? Se supone que fueron al cumpleaños del hermano de él, de Alex. Se supone que ella tiene 19 años. Ah, bueno. Se supone que... Ella es corista, modelo y actriz. Y que estuvieron juntos en New York. Que me da mucha bronca contar esta noticia. ¿Por qué? Porque yo estoy enamorada virtualmente, porque realmente yo... Pero si te trató mal, Roxy. ¿Cómo? Si te trató mal cuando lo fuiste a entrevistar. No, es verdad. No, es que ni siquiera me vio. Nunca se enteró que yo estaba... Eras un holograma para él. No se enteró que yo estaba a dos metros de él, básicamente. Pero, no sé, es divino, qué sé yo. Bueno, Luismi Mollas. Amor platónico. Ya le pasó el mejor momento a Ro. Están de novios, qué sé yo. ¿Quién es Sol? Se sean felices. Sol Pérez contra Lourdes. Se volvieron a pelear. Lourdes, Sánchez. Le quiero llorar. Sol Pérez que en el medio dice que la pifia con la elección de todos los hombres. Algo para decir, mis compañeros. ¿Qué le gusta el futbolista? Yo a Sol Pérez. No comments. ¿Qué quedó el tema del futbolista, del novio de Sol que tenía novia? ¿Cuál de ellos? Ah, bueno. Qué lío, ¿no? No, porque bueno. Bueno, pero en realidad uno se la imagina con un futbolista Sol. O sea, no sé. Bueno. Me gusta. No sé, también con algún economista. Bueno, qué sé yo. En fin. Me gusta el futbolista. Que sea feliz. Montinera. Chicas, no se peleen, chicas. Por favor, chicas. Esto fue tremendo. ¿Qué pasó? Tremendo. Debrito contó que Loan o Loan lo quiso coimear. Primero quiero decir que este señor Loan de Charlotte Canigia es un papelón que muestra en fotos con moretones, con Rajuño, hablando de violencia de género. Parece como alacra. Es un papelón. Es un desastre. Quiero decir esto un minuto en serio porque la verdad es una vergüenza que estén tomándose en joda, un tema que es muy serio porque muchas personas sufren, hombres y mujeres, por el tema de la violencia. Así que totalmente en desacuerdo es un papelón que se burlen de eso. Dicho esto. Muy bien, Roxy. Voy al otro. Que tiene que ver con un chat. Loan le mandó unos mensajitos a Debrito diciéndole, che, no me podés enganchar en el bailando. Te doy el 20. ¿20 de qué? Te doy el 20%. Ocho. Junto a nuestro amigo Ángel Debrito. Claro, y Ángel le dice, no, pero escúchame, yo no le consigo laburo a la gente, yo no hago eso en el bailando, yo soy jurado. No, pero dale, vos podés meter un bocado, podés meter un comentario y entonces a mí me llaman. Yo facturé un palo el año pasado con eventos. No, no, no. Una barbaridad todo lo que contó. ¿Y Ángel qué hizo? Lo dijo. Lo mostró. Me encantó. Muy bien, Ángel. Ángelito. Ángelito nomás, eh. Vamos, saca. Ángel Debrito, saca el teléfono y chao, te arruinó. Así que, ojo. Y aparte este pibe, por favor. Sí, sí. Chicos, vayan a estudiar. Elojan. Hoy sigo. Hay lugares grandes, edificios que se llaman universidades. Que están bonitos. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años. Está bonito. Bueno, los culpables son los tarados. Perdón. Y otra cosa que no me avisaron que vi un agujero. Se cayó Natalia Oreiro por un agujero. Dijo que podría haber sido una tragedia. Le dieron puntos. No sé cómo se enojó, Ro. En el programa de Verónica Lozano mandó, porque ella dijo, estábamos preocupados. Sí, fundamentalmente el canal, ¿no? Quédense tranquilos que no le voy a hacer juicio. Sí. Estaba muy enojada. Muy enojada. Bueno, recordemos, a ver, su cara, su cuerpo es un elemento de trabajo para Natalia Oreiro. Así que, obviamente, que se enojó por esto que pasó en la entrega de premios. Así que, bueno, pero está bien por suerte. Le mandamos un beso a Natalia, que seguro que nos está gustando. Hoy cumpliría 60 años. Este enorme, este grande, este ser único, total, que fue Michael Jackson. Obvio hubiese cumplido 60 años. Ahora, en un ratito, te contamos por qué hay un evento especial, una edición especial en la viola, con un montón de detalles y cosas de su vida. Michael, we love you. ¡Suscríbete al canal!